La capacitación está en el marco de un programa de solidaridad olímpica dentro del Comité Olímpico Internacional y es un curso de gestión para organizaciones deportivas. Es el primer paso para involucrarse dentro de lo que es la gestión de una organización en el deporte. Y la verdad que hay mucha gente interesada, hay solamente 40 cupos dentro de lo que son estos cursos, son cursos pequeños, justamente por la interacción que se realiza entre los alumnos y los docentes. Y la verdad que la convocatoria fue excelente, y no solamente que la convocatoria fue excelente, sino que el grupo humano estuvo muy bien, muy participativos y con mucha avidez por conocimientos. ¿Tienen pensado volver y seguir trabajando en estas capacitaciones? Nos encantaría, la verdad que es un placer haber venido, hemos disfrutado muchísimo esta instancia de capacitación con ustedes y la idea, por supuesto, es volver y generar nuevos espacios para seguir formando a la gente dentro de la gestión del deporte. Un balance muy satisfactorio, desde el día miércoles es acá en el auditorio del Museo Fodino del Arte. Fueron 4 días de 8 horas por día de curso, un curso muy bueno, que da muchas herramientas para todo lo que tiene que ver con la gestión y administración del deporte. Así que bueno, hablando con todos los que estuvieron, los dirigentes, profesores de educación física y mismos deportistas, están todos agradecidos y bueno, con ganas de que sigamos trabajando en conjunto y sigamos trayendo este tipo de capacitaciones que les sirve un montón, tanto a ellos como a nosotros. ¿Cuántas personas recibieron este certificado? Alrededor de 40 personas, que es el Comité Olímpico Argentino y Solidaridad Olímpica Internacional. Te ponen un tope porque lo que buscan en estos cursos es que sean personalizados, que tengan la posibilidad de interactuar con la mayoría de los integrantes. Así que bueno, nos basamos en eso, en 40 personas. Fueron las primeras inscritas, hubo varias más, pero bueno, no pudimos, pero bueno, ya con este puntiapín inicial la idea es seguir replicándolo y también seguir trayendo este tipo de capacitaciones porque sabemos que a la gente le interesa y está presente, estuvieron durante todos estos días y la verdad que hubo un muy buen nivel de todos.